En las castillas y Armando Arredondo Lo llevaste quizás adonde, lejos de mi alma Y en mi pecho se esconde, un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja con rectores, cuando nos maltratan Sin recurar los dolores, cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me hieren el alma cuando doy amor Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de buscar Entonces cuando a mí me aman Y cuando he querido pasar un rato más Alegre como alguna dama Entonces si me dan lo que yo he de buscar Entonces cuando a mí me aman Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías ¡Ah! 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 Todo Dios suele mandarle Lo más lindo que nunca hayas visto Y me desespero Y me desesperé yo por tener tu amor Que aprendí a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona a Dios ¡Ah! 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 Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas Que siempre serías mío Todo fue una mentira Me dejaste sin nada, nada ¡Ala, la, 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 la...